Hola, este es un tutorial para ver cómo se crea un hilo en PageOneX. Un hilo es esto que se llama Thread. Vamos a ver uno de los ya creados, por ejemplo, el color de la corrupción en España, que lo que está midiendo es cómo los diferentes periódicos tratan los diferentes casos de corrupción. Cada color es un diferente partido político o institución. Y entonces vamos a hacer esto mismo, esto está hecho para febrero de 2014 y vamos a hacerlo para el mes de marzo. Entonces vengo a la portada, ya estoy dado de alta como numeroteca y voy a crear un nuevo hilo. Voy aquí a Create New Thread. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre de lo que estamos haciendo. Vamos a ver, corrupción, el color de la corrupción en España. Como ya lo tengo escrito, pues puedo utilizarlo en marzo. Tenemos la fecha, inicio, fecha final, día 17. Aquí como ya lo he escrito otras veces, corrupción, lo voy a poner en inglés, Spain. Y color corrupción, porque es la etiqueta que estoy haciendo últimamente. Aquí en la descripción es para que otra gente sepa de qué va este hilo. Vamos a poner, por ejemplo, estudio, el tratamiento, la pieza española. Si puedes pensar, saber que podemos añadir, como lo ponen aquí, podemos añadir código HTML. Entonces vamos a poner aquí una etiqueta de link. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí un link al blog que tengo con este tema. Y de otro se le da con el texto que podéis pinchar e ir a esta página. Luego vamos a seleccionar, yo utilizo unos 6-7 periódicos. Vamos a empezar, pulso la S, me va directamente a España. Vamos a empezar ahí viendo el país y el mundo. Y así os puedo contar el problema que hay con el orden de los periódicos. Entonces elijo el mundo y el país, da igual a lo que los elija, porque va a ponerlos en este orden. Aquí añado, por ejemplo, un partido político, que es el PP. Aquí vamos a poner partido... La descripción, me refiero en color azul, más claro. Aquí añadimos otro color, el PSOE. Aquí vamos a poner lo que significa. A veces puede ser obvio para nuestros oyentes, pero ten en cuenta que lo puede ver con gente de cualquier lugar del mundo y puede no saber lo que es el PSOE. De momento solo vamos a añadir dos partidos. Bueno, podemos añadir otro, que es el de CIO, que es el de Convergence de VU. Luego ya añadiremos esto, porque no sé cómo se escribe. Podemos añadir también la casa real. Como ya he creado otros hilos con esta misma estructura, pues ya el menú lo reconoce. Y yo reconozco el color verde, como hemos ido poniendo para actualmente. Bueno, voy a crear. Entonces, en el momento en que le dé a crear, tiene que ir a la página de kiosco.net, que es donde están las imágenes. Descargarse todas las imágenes del 1 al 17 de marzo. Y bueno, por eso he tardado un poquito. Entonces, esto es lo que llaman Scrapping. Entonces, en ese tiempo, podemos ir aquí a ver. Aquí no va a aparecer cuando lo creemos. ¿Por qué razón? Porque aquí solo aparece en la portada los hilos que han sido creados y que ya tienen páginas codificadas. Aquí vemos que el último es Egyptian Ultras. Aquí también. Este no aparecía, porque aquí en el este no tiene ningún problema de ninguna página. Bueno, ya nos ofrece directamente que podemos editar esta. Bueno, simplemente no voy a poder editar en noticias todavía. Simplemente vamos a ir a ver cómo ha quedado nuestro mosaico de imágenes. Y entonces aquí tenemos el mundo del país. ¿Qué es lo que pasa? Que probablemente nosotros no queremos este ordre y queremos tener otro ordre. Queremos tener, por ejemplo, el país primero y el mundo después. ¿Cómo hacemos eso? Ahora mismo hay un truco para hacerlo, que es el siguiente. Voy a editar. Entonces, me voy a poner pulsando Control. Selecciono solo el país y salvo. Y ahora voy a editar de nuevo. Y selecciono el mundo. Mantengo el país. Y ahora le digo salvar. Entonces ya sí que tenemos el país y el mundo. Por defecto, pone los periódicos en el orden en el que están en ese listado. Si los vamos añadiendo uno a uno, los va colocando en ese orden. Vamos, por ejemplo, a añadir otro periódico. El ABC. Pues se ha añadido ABC y añado también la razón. Vamos a añadir esa razón. Aquí hay un apartado muy importante que ahora veremos. Bueno, simplemente voy a añadir esos dos. Mientras aquí, mientras esto se carga, mientras va cogiendo las listas, voy a ir viendo en qué orden tenía los periódicos yo puestos. Aquí, como veremos, esto no sigue en el orden alfabético. Si añadimos estos tres ahora, añadirá primero la vanguardia, añadirá primero la ara, el periódico y la vanguardia. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver, aquí sigue cargando los periódicos. Tengo en cuenta que tiene que ir a la página. Bueno, los ha cargado en el orden que los hemos seleccionado y también en el orden alfabético, ¿no? Como veis, ABC la razón. Pero ahora, si añadimos, a ver, vamos a editar. Primero quería enseñaros que aquí, en la descripción, ya sí que aparece el link, ¿lo veis? Lo que vamos a añadir nosotros, con texto en HTML. Vamos a editar y vamos a añadir otros periódicos. Queríamos añadir el, la vanguardia, la vanguardia. Vamos a añadir el periódico y el ara. Y ahora es uno de los primeros. Claro, si hacemos esto, si añadimos de este modo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nos va a añadir el ara al principio de todo. Y como nosotros queremos mantener este orden, que es, estos primeros es el orden por audiencia o por dedicado a los periódicos, pues el problema que tenemos es que ahora mismo el ara que está colocado en el último nos va a aparecer arriba del todo. Para entender más o menos, esto funciona por adición, o sea que según vamos añadiendo periódicos se van colocando en filas sucesivas. Cuando añadimos varios en bloque, se añaden según el orden de la lista y esta de periódicos que tenemos. Siempre hay que funcionar con el control. Mucho cuidado de no salvar y no pulsar el control y uno de los periódicos sí que se quite nosotros. Creo que podríamos perder las áreas codificadas. Bueno, aquí está. Como habíamos supuesto, pues nos ha añadido en este orden, ahora el periódico de la memoria y el periódico de nosotros lo queremos en el orden contrario. Entonces, antes de nada, lo que voy a mostrar es, voy a meterme aquí, en uno de los periódicos. Voy a ver a ver si alguna charla tiene con la corrupción. No la hay, entonces voy a decir que no se intucó, que aquí no hay ninguna noticia relacionada. A ver, el delta no la hay, aquí tampoco. Y vamos a salvar. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para mostraros cómo, aunque quitemos un periódico de nuestro, aquí estos periódicos que ya hemos calificado que no tienen ninguna noticia relacionada con la corrupción, veis que aparecen un poco con el tono más transparente. Entonces lo que queremos hacer es volver a editar este hilo y deseleccionar tanto el ARA como el periódico para que la vanguardia quede primera vez. Entonces, aquí si no quiero perder la información de los periódicos que ya he codificado, tengo que usar esta, esta, aquí exactamente lo que hice. Bueno, aunque esos periódicos ahora mismo, el periódico y ARA, no van a estar entre los periódicos seleccionados, no quiero borrar necesarias las codificaciones que he hecho. Entonces, si ARA salvo, ahora esto debería dar un poco menos porque simplemente está dibujando, está quitando el periódico, pero tiene que descargarse en una portada nueva. ¿Veis? Ahora no está como esperábamos. Ahora vamos a editar de nuevo. Ahora tengo que añadir el periódico. Aquí vuelvo a decir que me guarde las áreas de los periódicos que no están en este hilo, pero que sí que han sido codificados. Entonces, si esto funciona bien, deberíamos ver ahora la portada del periódico, esa que hemos seleccionado, que está un poco más transparente. ¿Lo veis? Ha guardado la información. Si no hubiera pulsado en guardar la información, esto parecería sin codificar. Entonces, ahora por último, vamos a medir el periódico ARA. Esto es una especie de hackeo a la propia herramienta, porque al principio no estaba pensada para obtener el orden. Es una de las cosas que tenemos que implementar. Bueno, una vez hemos empezado, ya podemos codificar. Pero antes, aquí tengo, esta es la URL, que es una cosa que podemos cambiar. De hecho, yo la voy a cambiar porque en otros hilos no se tiene ingresa. Tengo esta otra, corrupción, hispana, febrero de 2014. Lo que voy a hacer es editar la URL que se puede, si los tengo todos como más organizados y todos igual, y en el fondo no cambia nada. Es importante cambiar la URL, si la cambias al principio, porque luego cuando se empieza a difundir el hilo, pues si cambias la URL, la gente no lo encontrará. Bueno, cuando voy a empezar a codificar, los periódicos van en orden de la lista original. Entonces, primero va el, no sé por qué razón no lo he visto, el, como lo veis, Si, bueno, aquí, este es ya el 17 de marzo y este es el primero. You are looking at the first image of this thread, que es el primero de los estos dos. Vamos a leerlo desde aquí. Y aquí, bueno, es un tema complicado, complicado. No lo he visto de censura por temas de corrupción contra la vacina de UPyN. Bueno, como todavía no he creado el topic, la categoría de otros, que sería UPyN. Esta la voy a dejar sin codificar de momento. Y aquí tampoco, no, aquí voy a decir que no, porque realmente esto habla simplemente de Ferraz, del Partido Socialista, y no habla de los problemas de Barcina. Entonces aquí, directamente voy a decir que no hay nada que codificar. Puedo pulsar aquí o puedo pulsar la letra N. Estas ya las hemos codificado. Ya sabemos lo que hay. Aquí voy a seleccionar esto, que esto es la página de FIU. O sea, digo la página, esto es el del hijo de Puyol, que es el comienzo a Bionio. Aquí, esto ya lo hemos seleccionado, como que no tengo nada que guardar. Aquí destacado que necesito, Barcina no dimite tras la comisión. Entonces aquí, si quieres, yo digo yo, es decir, FIU. Y, bueno, la vanguardia. Ya hemos codificado un día entero y aquí cambiamos al día 2 de marzo. Lo que voy a hacer es salvar. Y, bueno, aquí me aparece, obviamente, solo la noticia, hay dos noticias sobre FIU y el país. Esta es la superficie que tiene el país, que es sobre FIU. Y el otro es el de la gana de FIU. Entonces, vamos a ver. Quiero tener el mismo naranja que tengo aquí. Entonces, para eso voy a ir a editar en la esta de primero. Voy a coger este color. El color FF9100. Voy a ir aquí. Para tener exactamente el mismo color. Lo voy a hacer con la casa real. Voy a tener un color de color. Es que había aceptado casi, ¿no? El peso, ya estamos en un rojo. F0, 0, 0, 0. Y el PP. Voy a copiar el color que tenemos seleccionado. Es que a ojo me ha acercado bastante. Y luego aquí tenemos otros. En la esta de FIU. Bueno, tenemos AUGT. Y a comisiones obreros. Voy a tener la locura de comisiones obreros. Y como ya los tenemos puestos, pues ya me reconoce el nombre. Y luego en otros, ponemos un gris. Para hacer otros. Otros. Voy a ver con eso. Salgamos. Y hemos añadido los hilos. Bueno, vamos a codificar. Es más, esta ya te he dicho, la dejo para... No pienso. Por eso, como no lo he codificado todavía, bueno, me queda ahí... Me queda ahí todavía muy transparente. Lo que sí que habéis visto es que en La Razón, os acordáis, que había una noticia sobre Barcina. Y aquí tengo que seguir pensando si... La comisión Tongo está haciendo referencia al escándalo de corrupción de Barcina. O a... O es más, cada vez que soy con... Pero bueno, en un momento no voy a codificarlo. Me lo anoto en otra página. Y voy a dar... Y aquí... Vamos a ver... Aquí no he visto que no tenía ni nada. Sobre el PP. Y aquí es lo de Barcina. Aquí tengo que decidir si hay que incluirlo en tema de Barcina o no, porque no sé si se atrecenta más al PSOE, o sea, el PSN, el Partido Sociedad de Navarra o la Arcina. Desde el momento no lo voy a... Aquí no puedo hacer nada. Puedo pulsar la... La N. O, o sea, aquí. La Pintu Code. Aquí a veces me gusta hacerlo con plantilla completa, porque son 11 para tener más... Más pantalla y podéis ver más de la portada. Otra vez muso la N. Aparte aquí en el Cintu Code. Aquí... Tampoco. Hay... Puedes hacer una opción. Puedo la N. Aquí... Tampoco. Tampoco. Y luego... Puedo pulsar o aquí, estas fichas para adelante y para atrás, o también las fichas de los cursores, en este teclado. Aquí... Puedo hacer un poco de noticias, de corrección. Puedo la ficha para adelante. Aquí tampoco. Puedo hacer una ficha de corrección. Bueno, ya estamos en otro día, en el 3 de marzo, entonces, bueno, voy a salvar. Puedo salvar e ir a la página donde estábamos, al mosaico, o meter en el 501. Y ahora, save and display. Vemos que aquí está diciendo que... Aquí abajo a la izquierda, que está... salvando. Y, bueno, pues ahí tenemos. Aquí está la primera noticia. Como hay pocas noticias, es poco vistoso en el momento. Hay pocas de veras de corrección, pero, bueno, ya vamos... Hay una opción que, si quisiéramos ver todo el mes, aunque esté vacío, es seleccionar todo el mes. Por ejemplo, lo haríamos así. Seleccionaríamos como última fecha, el 31 de marzo. Y salvamos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el mes completo, pero vacío. Vamos a ver el mes pues con la en blanco, en una parte de puertas. Esto nos puede interesar para, bueno, para mostrar que el rango de nuestro estudio es del 1 al 31 de marzo. Vamos a ver que tratar de llegar a esto. Ricardo, las portadas todavía no están disponibles en alchir.org. Entonces, no vamos a poder ver tan saliendo. No, así tardan. Debe estar detectando que esas portadas no existen de todos los filtros que tenemos que estamos teniendo en el libro. Ya lo ha cargado. Me parece esto en blanco. Hay gente que le gusta más hacerlo así. Entonces, cada día, por ejemplo, mañana por la mañana, cuando la portada ya se ha encargado en kiosco.net, iría a editar, cambiaría y volvería a salvar. Entonces, el programa vuelve a buscar si esas imágenes están disponibles. Si no, si no vuelvo a editar y a salvar, esto siempre parecería vacío, aunque en el portado está disponible. Entonces, hay que entrar y salvar. Bueno, aquí simplemente contaros que si haces clic aquí puedes activar o desactivar la capa que corresponde a ese tema. Y otra cosa no sabéis que podéis utilizar este código en vuestra web así podéis embeber cualquier hilo en vuestra página. Si tenéis cualquier duda, lo mejor es que os escribáis en la lista de usuarios de Page One X y así os podéis estar. Bueno, podéis ver. Espero que les haya aprendido algo sobre el Page One X. Un saludo y hasta la próxima sesión. y hasta la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!